Sí, la verdad, bueno, fueron seis bomberos que partieron de acá, de la localidad de San Carlos, el día jueves a las 21 horas. A las 0 horas nos encontrábamos ya en Rosario, listo para coordinar las tareas de rescate, que estaban organizadas por el personal que ya estaba allá. Y sí, la verdad, sería una labor importante la que se realizó porque, bueno, es donde se realizaba toda la tarea de escombramiento y demás, ¿no? Claro. Viajaron ustedes seis justamente porque estaban capacitados para este tipo de emergencia, porque ustedes se ofrecieron, porque sabemos que, bueno, con tantas horas, en realidad una semana que se ha trabajado, se necesitaban voluntarios, ¿no?, de todo tipo. Sí, bueno, sería nosotros nos convocaron, hacen la convocación al cuartel a nivel regional y, bueno, fuimos los primeros seis que fuimos convocados para realizar las tareas. Y si bien había gente que también estaba en condición de ir, habían quedado en espera por una cuestión de que si las tareas tenían que continuar en el resto de esta semana, iban a partir ellos. Claro. ¿Un turno de cuántas horas realizaron? Hacíamos turnos de 12 horas por dotación que iba. Se trabajaba 45 minutos, entre 40 y 45 minutos, se tomaba casi una hora de descanso y luego se volvía otra vez a las tareas de rescate. Porque, bueno, si bien parece una tarea fácil el tema del escombramiento, es una tarea que es bastante cansadora, que genera gran esfuerzo físico, ¿no? Claro. ¿Todo el tiempo se trabajó con la expectativa de no perder la esperanza y tratar de encontrar una persona con vida a pesar de las horas que ya habían pasado desde la explosión? Yo creo que sería la esperanza de encontrar con vida a alguien estuvo siempre. Porque uno ya lo lleva dentro de eso de cada siniestro que tiene, de decir, tratar de hacerlo mejor para que la persona llegue con vida a un centro asistencial, ¿no? Y yo creo que hasta ayer, hasta el último minuto, hasta donde se encontró la última persona, siempre estuvo la esperanza de poder hallarla con vida. Claro. Nosotros le preguntábamos también al jefe de aquí de Bombelos de San Carlos, al comisario Daniel Iglesias, que ustedes están preparados, ustedes son voluntarios y se preparan mucho en esto, pero siempre la realidad supera, ¿no?, un poco lo que uno puede pensar que va a ser. ¿Cómo fue la situación de poder trabajar en esta tragedia que no tenía antecedentes, al menos en la ciudad de Rosario, en la provincia? Sí, la verdad es una experiencia nueva. Yo creo que, si bien en la provincia se ha trabajado en capacitación lo que es en búsqueda de rescate de estructuras colapsadas y rescate urbano, que también involucra ese tipo de siniestro, no había antecedentes en la provincia de un hecho así. Pero bueno, yo creo que se trabajó con mucho profesionalismo por parte de todas las fuerzas que coordinaron las tareas de rescate. Claro. Según lo que manifestaban los medios provinciales, colegas, nacionales, la calma que había en la ciudad, el silencio justamente para colaborar con ustedes, ¿esto era así? ¿Rosario estaba callado justamente para que los rescatistas puedan escuchar a algún sobreviviente? Sí, sería mientras se trabajaba, cuando se pedía silencio, era silencio absoluto, no hablaba nadie, no había máquinas en marcha, no había camiones en marcha, no había nada, todo para poder sondear entre los escombros y tratar de encontrar algún signo vital en alguna persona, ¿no? Claro, bueno, esto no pudo ser posible, se encontraron las últimas víctimas, al menos los que estaban desaparecidos, ahora ya se finalizó con toda esta tarea y queda remover y lo que es la limpieza ahora ya sí con máquinas, ¿no? Sí, ahora seguramente la parte de escombramiento más grande se va a realizar con máquinas, si bien lo va a seguir realizando personal especializado por una cuestión de que hay peligro de colapso de los edificios, pero sí, ya la gran parte del trabajo se va a hacer todo con maquinaria pesada. Claro. Mario, ¿cómo los trató la gente de Rosario? Sabemos que había muchas personas que no podían colaborar con las tareas del rescate, pero sí iba a asistir a los rescatistas como ustedes en lo que es comida, en lo que es bebida, porque ustedes fueron, hicieron el turno, volvieron prácticamente sin dormir, ¿no? Sí, sí, lo que sí siempre nosotros aprovechamos ahora para destacar la solidaridad de la gente en ese momento, que constantemente cada vez nosotros salíamos a un descanso, a tomar agua o algo, venía la gente, nos ofrecía café, gaseosa, alguna comida caliente, chocolate, constantemente siempre fue el apoyo. Hasta gente que nos ha traído un mate en ese instante para tomar y seguir el tema del trabajo nuestro. Claro. Juan Manuel, bueno, ayer cuando finalizaban las tareas, el Rosarino aplaudía y fue un aplauso de media hora. ¿Ustedes como rescatistas sienten que la sociedad, bueno, obviamente con estas tragedias valora realmente lo que es el trabajo de ustedes? Si no hay rescatistas como ustedes, si no hay voluntarios como ustedes, no hubieran podido rescatar a los cuerpos, ¿no? Digo, porque por ahí hasta que no suceden estas cosas, la sociedad no toma en cuenta lo importante que es el trabajo de bomberos y de rescatistas como ustedes. No, realmente ahí en la ciudad de Rosario nos hicieron sentir en todo momento su agradecimiento y su apoyo durante las 12 horas que nosotros estuvimos trabajando y bueno, en nuestras localidades sabemos que el apoyo es constante y siempre está valorado con el trabajo de bomberos.